Un especial que hay que aprovechar de Cederías California. Acondicionadores de aire en super especial, abanicos de techo, pared y pedestal, colchones y camanotes en todos los tamaños, mueblería en general, televisores blanco y negro y a color y control, plásticos en diversas formas y tamaños, confecciones para damas, caballeros y niños. Corra y aprovechese de estos especiales por tiempo limitado que solo encontrará en una sola en Cederías California, en La Duarte que no es tan lejos y en El Conde, ¡ay no más! Levanta tus antenas que Codetel viene con algo nuevo y fácil. El nuevo celular fácil de Codetel. El mular preparado 5 veces fácil. Fácil de adquirir, lo encuentras en todos lados, fácil de llamar, lo usas con cualquier tarjeta comunicar, fácil de controlar, pues solo lo usas los minutos que quieras, fácil de encontrarte con todas las llamadas entrantes gratis, a tu propio número y fácil de usar porque viene con el kit completo. ¿Y lo quieres más fácil? Nuevo celular fácil de Codetel, tan fácil como decidir y hablar. ¡Me llamaste! ¡Aprovecha las ofertas que te da el 48 aniversario de la Gran Día! Ténis importado 154,95. Todas nuestras sandalias con piso de madera 44,95. Ténis clavos de hombre 124,95. Y de niño 104,95. Sandalias Piseiro y Laila, todas a 24,95. Zapatos importado de hombre 274,95. Todas nuestras sandalias con piso negro a tan solo 34,95. Ténis clásicos para hombre 84,95. Para mujer 64,95. Y para niña 44,95. Sandalias italianas con Shelly a 144,95. Y aprovecha un 8% de descuento en todos nuestros zapatos y tenis de marca. No, es un 10. Un 8. Es un 10. Está bien, ganaste. Aprovecha nuestro 10% que aquí en la Gran Vía estamos de aniversario. La Gran Vía, porque tu dinero vale más. Aniversario a gusto de verdad. República Dominicana, mira lo que Pepsi tiene para ti. Destapa la fiesta con Pepsi. Las tapitas Pepsi de 10 onzas y medio litro vienen contramarcadas con muchos premios para ti. Tres Volkswagen Beetle del 98. 35 Yamaha York. Y más de un millón de premios instantáneos. Tú puedes ser un ganador.